Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz ¡Eh Barney! ¡Vení a cantar con pesadillas! ¡Vive muy cerradilla! ¡Vamos goza! ¡Y así bailamos! ¡Vamos goza! Suenan guitarras, suenan tambores Le doy al timbal y me acordones Y salta, 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 salta A mi cumbia enamorada Suenan las palmas que son valientes A toda la gente y de urgente Mi cumbia, 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 cumbia A mi cumbia enamorada Y a mover, todos a mover Las piernas, caderas, cinturas Todos a mover, todos a mover Bailando cada una en parejas Y luego a mover Dejando penas y tristeza Todos a mover Y así bailamos Con pesadillas De muy cerradilla Toma Suena guitarra, suenan tambores Le doy al timbal y me acordones Y salta, 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 salta Y salta, 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 salta Suena la guitarra, suena el tambor, suena el timbal y mi acordeone y suelta, 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 suelta mi cumbia enamorada, suenan las calmas que están valientes, haz con la gente y de urgente mi cumbia, 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 cumbia mi cumbia enamorada. Todos a mover, todos a mover, las piernas, cadenas, sin dudas, todos a mover, todos a mover, bailando con unas parejas y luego a mover, dejando penas y tristezas, todos a mover. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.